Hola, hola, bienvenido de nuevo a mi canal La Cocina de Monse. Hoy os traigo una receta muy rica, nutritiva y baja en grasa. Hamburguesa de calabacín y zanahoria. Y no me digáis que no tiene buena pinta, ¿eh? Y los ingredientes seguro que le tenéis en casa. Yo la he hecho a mi manera, seguro que hay muchas maneras, pero bueno, empezamos. Bueno, cogemos una cacerola que está hirviendo el agua, ponemos dos zanahorias bastante grandes, la que tengamos, y una cucharadita de sal. Empezamos a rallar el calabacín. Lo rallamos muy bien, en el modo chiquitito, chiquitito, lo más chiquitito que pongamos. Yo tengo ahí un montón de forma de corte, pero lo he puesto en lo de los boquetitos porque sale chiquitito, chiquitito. Rallamos el calabacín entero, que nos va a salir las hamburguesas más buenas del mundo. Yo las he catado, las hamburguesas. Estaban buenísimas. Y no porque las he hecho yo, porque estaban buenísimas. Porque en verdad la verdura a mí me encanta. Mira, mira. Mira que, ¿no ve cómo está? Porque así se podemos hacer una masa como si fuera una masa de pizza, pero de verdura. Mira. Y ahora seguimos con los ajitos. También los rallamos, chiquitito, chiquitito. En el boquete chiquitito, que se rallan más, más chiquitito. Que no se quede el trocito de ajo ahí que te lo mueve, que lo mastica tú y te da un poquito. Lo rayas chiquitito, chiquitito y te sale igual como el calabacín. Ya está rallado. Ahora la cebollita. Cuando tengamos la cebolla rallada, vamos a mirar cómo está la zanahoria que tenemos en el fuego hirviendo. Y cuando esté casi, casi blandita, la sacamos, no totalmente blanda. Porque así se está un poquito más dura y se concentra más la verdura, porque como suelta agua, para que esté un poquito más pastosa. Rallamos las dos zanahorias. ¿No ve que no se desmanusa? Yo quiero que esté, yo, 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 mi intención era que estuviera hervía, pero no al punto de cocción óptimo. Un poquito menos para que la masa esté mejor. Mira, ¿no ve? Así. Mira qué pinta, qué colores más bonitos el verde con el naranja. Mira, anda que no. Ahora ya agregamos los demás ingredientes. Empezamos con dos huevos. Aunque yo creo que con un huevo es suficiente para las cantidades que yo he hecho. Pero bueno, como son proteínas no pasa nada. Y como se va a dividir entre cinco, tampoco pasa nada. Una cucharada abundante de perejil. Y yo en este caso le he puesto ras asano. Que es una especia que la venden en el líder. Ya está mezclado con todo. Comino, curcoma y todo. Y empezamos agregándole pan rallado. El pan rallado depende de la cantidad que hagáis ustedes. Yo le he puesto bastante. Porque como le he puesto dos huevos, si le hubiera puesto un huevo no tenía que haberle puesto tanto. Y echamos la sal. Una cucharadita de sal. Que yo le he echado la sal a la zanahoria. Pero de todas maneras, la mezcla es bastante. Entonces, para que no esté soso. Y meneamos, removemos, mezclamos. Hasta conseguir una pasta. Que no tengo agua. Y como yo la veo un poquito de agua, le pongo más pan rallado. Dos cucharitas más. Y seguimos removiendo. A ver cómo, hasta que consiga la textura que yo quiero. Para que no se quede pegan las manos. Para que no se te pegue la sartén. Después, cuando la fría. Y así. Ahí. Mira, así. Mira. Ya está. Ya la tenemos. Después, en la cajita de información. Voy a poner las cantidades exactas que he puesto. ¿Vale? Por si acaso. Mira qué pinta. ¿Qué pinta? Ya tenemos la sartén. Echamos un poquito de aceite. Esperamos que se caliente un poquito el aceite. Y ya fue. Está haciendo las croquetas. Iba a decir. Las almóndigas. No me digáis tampoco. La hamburguesa. Mira. No me digáis que no, ¿eh? No me digáis que no. Que no tiene buena pinta. Anda que no. Mira, mira, mira. Ya verá cómo van a salir de rica. Bueno, habéis visto en la presentación del vídeo. Mira, mira qué color. Qué dorado. Mmm, qué rico. Y esto es muy sano. Porque el aceite nada más que echar un poquito. Y la verdura. Y el pan rallado tampoco mucho. Lo podéis hacer con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Que se me va la cabeza. En vez de pan rallado, le podéis hacer... ¿Cómo se dice? Copo de avena molido. Integral. Y también es sustitutivo del pan rallado. Para los que estén a dieta como yo. Pero vamos, que el pan rallado tampoco tiene mucha cantidad. Porque tampoco te puede comer tantas hamburguesas tú. Te come tres y estás a dieta. Mira, ya están saliendo las primeras. Pues me han salido bastantes hamburguesas, ¿eh? Wow. Y nada más que con tres ingredientes, en verdad. Anda que no. ¿Quién dice que no se puede comer sano y barato? Nadie lo puede decir. Por lo menos en la cocina de Monset. Mira. Vamos a por la segunda tanda. La segunda tanda. Ahí está foa. Aflanando la hamburguesa ya. Para ponerla. En la sartén, vuelta y vuelta, un par de minutitos de una cara y de otra. Y ya la tenemos. Es muy fácil. Y esta receta me recuerda a las que hice yo de la forma turca. ¿Sabéis cuál les digo, no? A los falafel que yo hice. Que eran también vegetarianos. Pero ese... Esta tiene otros ingredientes. Pero está igual de bueno, vamos. Igual de bueno. Mira, 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 mira. No me digáis que no, ¿eh? No me digáis que no. Vamos, vamos. Algunas me han salido más doraditas que las otras. Pero el sabor inaudito, vamos. Pero vamos, que yo la he echado Radeajanus. Especies marroquí. Una mezcla de ellas. Pero si le quedé echada más sal y pimienta, también está bueno, ¿eh? A la gente que no le guste las especias. Que conozco a muchas seguidoras que no le gustan las especias. Que solamente hacen... Hacen sal y pimienta. Están las comidas. Seguro que sale igual de bueno. La cuestión es comer sano. En la medida de lo posible voy a hacer las recetas sanitas. De vez en cuando hago dulcecito. Que está prohibitivo. Pero una vez al mes. Una vez a la semana. Una vez al mes no hace daño, ¿verdad? Ahí están mis hamburguesas vegetales. No me digáis que no, ¿eh? Que no tienen buena pinta, ¿eh? Anda que no. Pues yo, ¿qué quiere que os diga? Pero la verdad que me han encantado. La hacía siempre con patata y calabacín. Pero esta vez la digo, voy a hacerla con zanahoria. A ver cómo sale. Y mira. Ya tengo la mesa preparada. Y las niñas que al lado. Diciendo que ellas también quieren. La ha acompañado de salsa picante. Y salsa salseque. La podéis acompañar de la que queráis. O sin salsa. A palos secos. Como yo digo vulgarmente. Y ahora cogemos el pan que ha hecho mi moro Juan. Y nos ponemos un bocadillo. Y anda que no. Y estamos más llenos. Hasta dentro de cuatro horas no tenemos hambre. Y ahí estamos. Aquí en la casa todo caceros. El pan. La comida. Todo. Hasta los productos de diferencia los hago yo en casa. ¿Cómo se dice? El disfetante ese que vale tan caro en las farmacias. Lo hago yo en casa. Que un día lo voy a poner. Que tengo tantas recetas. Acumular en el móvil. De ramadán. Que hice tantas recetas. Esta de ramadán. Que la hice yo. La grabé en ramadán. Pero hasta ahora no la he colgado. Porque voy a colgando. Depende de lo que me digáis. Y como lo recibo los privados. Que quieren vegetales. Que quieren vegetales. Pues me voy a ir buscando. Imagínate. Del mes de ramadán. Hace ya más de casi dos meses. Pues tengo receta acumulada por un tubo. Mira. El foie. Va a ser un bocadillo ya. Directamente. Mira que pan. No me digáis que no. Que mi gajón parece un mollete. Pero de lo bueno. Anda que no. Se va a poner la sarsiki. Ah que te va a poner las botas. Yo no puedo sarsiki. Yo la hamburguesa solita. Pero vamos que la voy a catar. Bueno que la he catado. Y... ¿Y la va a probar? La va a probar. Venga la va a probar. Prubala. Yo la he catado calientita. Pero... Ay venga. Ahora la salsa picante. Él si no tiene picante. No tiene comida. Hijo. No le gustará un picante. Dice que eso es bueno para la barriga. El picante. Venga. Fuele el mollete. Te va a encar diente. Como que... Anda que no. Mira que... Mira que corte. Anda que no. No me digas que no. Eh. No me digas que no. Que no tiene buena pinta. Venga. Hincale el diente ya. Que ya te conozco. Que está deseando. Claro. Venga. Pues mientras que fue a prueba. ¿Cómo está hijo? Dice que está bien. Ya. Ya corto. Ya corto el vídeo. Que me enrollo más que las persianas. Ya lo sé. Bueno. Me despido por hoy. Ay. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Qué cabeza tengo. Perdonarme hija. Es que... Esta receta se la dedico a Pedro. A Pedro de Manice. Que me sigue. Muchas gracias Pedro. Espero que te guste. Que me has pedido la receta vegetal. Pues esta. Espero que te guste. Mira. Fua. Mostrando el grosor. La textura. Mira. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. Espero que os haya gustado la receta. Que haya sido agradable escucharme. Aunque soy muy basta hablando. Lo siento. Pero soy así. Si os ha gustado la receta. Dadle a me gusta. Y compartidla. Que los que quieran suscribirse. Que es gratis el canal. Y que nos vemos en la próxima. Adiós.